La misma gracia de Cristo Jesús poder llegar acá En el mismo avión, cuando aterrizábamos Yo sé que ustedes viajan mucho Yo no sé si usted en algún momento en el que aterriza el avión Usted siente esa paz, ¿cierto? Llegamos Cuando usted siente que esas dos ruedas del avión se apoyan en el piso Aunque es fuerte Usted dice, gracias a Dios ya estamos otra vez Sobre el suelo ¿Pero por qué pasa esto? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué Dios guarda tu vida? ¿Por qué Dios guarda mi vida? Tantos aviones que se estrellan, aunque en el promedio Es más fácil que una persona muere en un accidente de tránsito que en un avión ¿Cierto? Sin embargo ustedes que se movilizan en carro todos los días ¿Por qué Dios guarda nuestra vida? Solamente por gracia y amor Ese es Ese es el pilar que mueve todo el Evangelio La gracia y el amor Ya el hermano me presentó Mi nombre es Ya me cambió el apellido Hermano Es Montalve Es Monsalve Con S Es Monsalve Valencia Con P No es Valencia Y es Fernando Y es Fernando Solamente es en mi nombre Estoy Muy agradecido con la conferencia de Cumberland Por extendernos esta linda invitación En un inicio iba para la iglesia de Una iglesia pequeña que hay dentro de este mismo distrito No sé, es una iglesia pequeña Y el pastor me dijo No, no Vienes para John's 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 Él anoche me contaba la historia De este lindo lugar Y entraba a este auditorio Puedo decirle alabado así al nombre de Dios Que tenemos templos tan hermosos En Colombia los deseamos de esta forma Sin embargo Lastimosamente por la economía del país No los podemos tener Y él me contaba de que Ustedes mismos están aquí Es por la misma gracia de Dios Amén Porque lo que Dios ha hecho acá en este lugar Y que Dios pudo bendecir El dinero que ustedes tenían Junto a la conferencia Para que pudieran comprar esto Es solamente por su misericordia Y yo creo que ustedes entran a este lugar Y se maravillan De lo lindo que es Yo pude hoy grabar algunos lugares Porque quiero mostrarle a mi iglesia Allá en Colombia Poder ver la maravilla Las maravillas que Dios puede hacer Cuando el pueblo ahora Yo soy lo dedicado de Neymar Soy un hijo de Bogotá Bogotá es la capital de Colombia Neymar es una ciudad capital Del departamento de Huila Eso queda al sur de Colombia En Colombia hay dos uniones Que son como conferencias aquí En Estados Unidos Dos uniones Unión colombiana del norte Unión colombiana del sur Nosotros pertenecemos a la unión colombiana del sur Ahora en diferentes lugares de Atlanta Hay muchos pastores de nuestra misión Que se llama misión surandina Donde nosotros venimos Estás dedicando en estos momentos Allá yo estoy dedicado Hace más o menos unos tres años Tengo una linda esposa Y tengo un precioso hijo De apenas seis meses Lo más duro Tenía bastantes expectativas de venir acá Es mi primer viaje a Estados Unidos Tenía expectativas Pero lo más duro fue despedirme de mi hijo Ya los que son padres Entienden el amor hacia nuestros hijos Y poder verlo reírse Me regaló una sonrisa Me regaló un beso Y me picó el ojo Así que bien enamorado Y anhelo verlo Hasta el momento no tengo Internet no tengo como comunicarme Pero ayer pude por lo menos sentir un mensaje Que haya llegado conmigo En la Biblia Encontramos En Mateo capítulo 19 Y capítulo 20 Dos historias muy importantes Y que marcan Básicamente Lo que es el Evangelio Yo quiero que lo podamos entender De una manera dinámica De una manera diferente Lo que Dios trata de decir En esta parábola Nosotros como humanos Yo trabajo también Bueno yo soy De diferentes Tengo diferentes responsabilidades En Colombia Una de esas responsabilidades Es poder trabajar Con una iglesia De cerca de 500 miembros Es una iglesia grande Sin embargo Solamente el 30% Es adventista Estoy trabajando En un colegio Colegio adventista Valor de Interamericano De Neiva Allí trabajo Como capellano Pastor Y también tengo Una iglesia Que es una iglesia Muy juvenil Es una iglesia Totalmente diferente Para los estudiantes Para los padres Y allí En esa iglesia Grandísima Que hay de 500 miembros Donde puedo atender A muchos Hay algunos Que se me acercan Y me dicen Bueno ¿Cómo es Dios? Y yo les preguntaba Hoy a la escuela Al grupo de escuela sabática Nosotros a veces Humanizamos a Dios Creemos que Dios Tiene los mismos rasgos Que nosotros Incluso Usted no se ha puesto a pensar En que idioma Hablaremos Cuando Cristo Jesús Venga por segunda vez Conocer en el cielo Hablaremos hebreo Hablaremos inglés Español Ojalá No sabemos Decimos no Es que Dios Haga un idioma Específico O a veces Creemos que Dios Tiene la nariz Igual que nosotros O que tiene el oído Igual que nosotros Porque a veces Dice que Él inclina nuestro oído Salmista Inclina tu oído Escúchame Pero creemos Que Dios Tiene oídos Igual que nosotros Que tiene un sistema Digestivo Igual que nosotros Y también Tendemos a humanizar Y también tendemos a humanizar Los rasgos De Dios Creemos que Dios Piensa como nosotros Creemos que Dios Siente igual que nosotros Cuando es totalmente diferente Dice Mis pensamientos No son tus No son tus Pensamientos No son tus caminos No son tus caminos Mateo capítulo 19 Versículo 16 Nos relata la historia De un joven rico Un joven ademilado Donde dice el versículo 16 Se acercó Uno Y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener La vida eterna? Entonces El versículo 17 Menciona Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Sino uno Dios Pero si quieres entrar En la vida Guarda ¿Qué? Los mandamientos Entonces Versículo 18 Dice Él le preguntó ¿Cuáles? Jesús le contestó Ah No matarás No adulterarás No adulterarás No dirás Falsos testimonios Lo que nosotros repetimos O lo que ustedes repiten Cada sábado ¿Cierto? Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven entonces Le dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más le falta? Jesús le dijo Ah Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesor en el cielo Y ven Sígueme Al oír El joven Esta palabra Se fue ¿Qué? Triste Porque tenía Muchas Posesiones Entonces Jesús Dijo a sus discípulos De cierto os digo Que difícilmente Entrarán rico En el reino De los cielos Otra vez os digo Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una guja Que entrar Un rico En el reino De los cielos Entonces sus discípulos Al oír esto Se asombraron mucho Y decían Entonces ¿Quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús Les dijo Para los hombres Esto es ¿Qué? Esto es imposible Pero para Dios Todo Es Posible Los judíos Entendían El evangelio De una forma Incorrecta Fíjense La pregunta Y el concepto De los judíos Acerca del evangelio Sería la pregunta Que hizo El joven Rico Jesús Señor ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Dígame Señor ¿Qué tengo que hacer? Ya he guardado Los mandamientos ¿Qué más tengo que hacer? El Señor le dice Ah entonces Vende todo lo que tienes Y dale a los pobres Porque el evangelio El evangelio No es por las riquezas El evangelio No es por lo que tú hagas El evangelio Es por la gracia De Cristo Jesús Entonces Sus discípulos Estaban allí Elena White Menciona En su libro Palabras de vida Del gran maestro Que Jesús aprovechó Esa situación Para educar A sus discípulos Porque sus discípulos Estaban Infectados Por la idea De que la salvación Es por las obras En el versículo 27 Van a entender Lo que les digo Entonces Respondiendo Pedro Le dijo Nosotros Mirando el ejemplo ¿No? Miró el contexto Joven rico Muchas posesiones Había guardado Los mandamientos Sin embargo No supo Y no pudo Dejar sus bienes Ahora dice Pedro ¿Cierto? Que Pedro Era como el más Era el que tomaba Siempre la palabra No Y decía Nosotros Lo hemos dejado Todo Hemos dejado El barco Cuando tú nos llamas Nosotros dejamos El barco Dejamos las redes Incluso hasta Nuestros hogares Lo hemos dejado Todo Y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? La pregunta de Pedro ¿Qué pues tendremos? Había revelado Un espíritu que De no ser corregido Haría ineptos A los discípulos Para ser mensajeros De Cristo Era el espíritu De asalariado ¿Qué pues tendré yo Señor? Yo he dejado Mi familia He dejado Mi antiguo Oficio Ahora me dedico A seguirte ¿Qué pues tendré yo De más? El espíritu De Asalariado ¿Cómo es el espíritu De asalariado? Es la persona Yo no sé Los que no te tengan Alguna empresa acá Si a ustedes les gustaría Tener un trabajador Asalariado ¿Cómo es un trabajador Asalariado? Es aquella persona Que trabaja solamente ¿Por qué? Por el dinero No trabaja Porque ama Lo que hace ¿Sí? Hoy día Tú le preguntas A los chicos De allá En Colombia Salen al grado 11 Aquí salen En el grado 12 ¿Cierto? Y tú le preguntas A ellos ¿Qué vas a estudiar? Entonces ellos Empiezan a ingeniería De petróleos ¿Por qué vas a estudiar Todo esto? Ah, porque es que Se gana Se gana Se gana ¿Pero a ti te gusta? No, no, no A mí me gusta Escuchar a la gente Me gustaría ser psicólogo Pero el psicólogo No da plata Entonces yo No se decía ¿Qué es psicólogo? Psicología no da plata ¿Sí? Aunque es la carrera Del futuro Y también Los psiquiatras Eso no da plata Yo quiero estudiar Lo que me da plata Yo les digo No Porque vas a ser Un asalariado más El mundo necesita Profesionales Que amen Lo que hacen Y resulta Que los discípulos No tenían eso Dicen que ellos eran ¿Qué? Con un espíritu Asalariado O sea Yo sigo a Jesús Y ustedes saben De que los judíos Esperaban Un salvador Que tuviera poder Político Y que tuviera Poder Religioso Ellos esperaban Eso de Jesús Que ellos en algún momento Iniciaron la revolución Y tumbaron El imperio romano Que era el que Estaban gobernando En ese momento Y ellos lo seguían Igual que Judas Esperando Que cargo Le iban a dar En Colombia Es muy común De que las personas Apoyen a los políticos En sus campañas Para que después De que ellos Son elegidos Ah ¿Se acuerdan Que yo le conseguí Tantos votos? Necesito Un puesto Y eso es lo que Tenían los discípulos Un espíritu Asalariado Dice Acariciaban Un espíritu De exaltación Y complacencia Propias Y hacían Comparaciones Entre ellos Se comparaban Cuando alguno De ellos Fracasaba En algún Respecto Los otros Se sentían Superiores ¿Se sentían qué? Superiores Cuando alguien Fracasaba Y que era Como una competencia ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el mejor? Para que los discípulos No perderan de vista Los principios Del Evangelio Cristo entonces Les relató Una parábola Que es la que Vamos a acabar De leer La que vamos a leer El perdón Cristo les relató Una parábola Que ilustraba La manera En la cual Dios trata A sus siervos Y el Espíritu Con el cual Él quiere Que trabajemos Por Él Y aquí Entra entonces La parábola De Mateo Capítulo 20 Obreros De la orilla En el versículo 1 Dice El reino De los cielos Es que Es semejante Síganme en la lectura Es semejante A un hombre Padre de familia Que salió Por la mañana A contratar Obreros Para su vida Ustedes saben Que todas las parábolas Tenían significados Y todo Personaje Que aparezca En dichas parábolas Tiene también Su significado Aquí dentro De la parábola De los obreros De la viña El padre de familia Que salió Por la mañana A contratar Obreros Está reflejando O está Simbolizando A Dios Y la viña Como su evangelio ¿Cierto? Y dice Que salió Por la mañana A contratar Obreros Para su viña Y habiendo convenido Con los obreros En un denario Al día Los envió A su viña Un denario Era algo similar A esto Ustedes también Tienen diferentes Tipos de moneda Estos son 200 pesos Colombianos No son 200 pesos Mexicanos Que valen mucho ¿Cierto? Estos son 200 pesos Colombianos Una moneda Muy particular Es bonita Estos son 200 Estos son 100 pesos Colombianos Una moneda amarilla Y viene Una moneda De 500 pesos También 500 pesos Colombianos Y viene La moneda Más pequeña De denominación Que es la moneda Y el tamaño También Que es la moneda De 50 pesos Muy pequeñita ¿No? Esta monedita La voy a utilizar Esta semana Para una predicación Que tengo por allí Dice que Él acordó Con los primeros Trabajadores Y llegó Y les dijo Bueno Hay dos trabajadores Les dijo Oiganme Ustedes Necesito Ubreros Para mi viña Necesito Recoger Uvas Para vino Cerro la viña Trabajan Para vino Entonces Dijeron Sí Trabajarles todo El día ¿Cierto? ¿Ven? Ustedes pueden mirar La Sí La comparación Economía Que están En otros países 25 mil pesos 25 mil pesos Pero te los voy a pagar Si me trabajas Todo el día Los que han trabajado Alguna vez En el campo Y que son De la vieja guardia Saben Que para usted Antes Trabajar en el campo Era de sol a sol Eso no era Que ocho horas Ahorita Bueno En Colombia Se trabajan Solo ocho horas Legales Antes Habían seis Llegó un presidente Y el presidente Dijo No, no podemos Trabajar seis horas Trabajemos ocho Que fue el presidente Uribe Y Él fue el que Situyó De que teníamos Que trabajar Ocho horas Diarias Pero antes Se trabajaban Doce horas De seis a seis ¿Cierto? Desde el día Desde que amanecía Hasta que se oscurecía El sol Y les dijo Está bien Ustedes los dos Se van a ir a trabajar A mi viña Pero les voy a pagar Un denario ¿Ok? Hasta el momento Todo bien Ellos se fueron Para su viña Y empezaron A trabajar Desde la mañana Desde las seis De la mañana En el versículo Tres Dice Saliendo cerca De la hora Tercera del día ¿Cierto? Cerca de la hora Tercera del día En ese tiempo Se contaban las horas A partir de que salía El sol ¿Cierto? Entonces salía el sol Pasaba una hora Entonces era la hora ¿Qué? Primera Pasaba dos horas Después de que salía El sol Era la hora ¿Qué? Segunda La hora tercera Vendría a ser ¿Cuál? Las siete Que sería La hora primera Bueno cuando En Colombia Acosamos de que Siempre el sol Sale la misma hora ¿No? A las siete Serían las ocho La segunda hora A las nueve De la mañana Dice que El mismo Padre de familia Fue a contratar A obreros Para su ¿Cierto? Y dice que fue Y les dijo Dice saliendo Saliendo cerca De la hora tercera Versículo tres Del día Vio a otros Que estaban en la plaza ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban qué? Desocupados Estaban jugando parqués Estaban jugando ajedrez Les dijo Ustedes los dos ¿Por qué están aquí desocupados? No es que estén desocupados Ustedes ¿Por qué están aquí desocupados? Yo necesito obreros Para mi niña ¿Quieren trabajar? Y ellos dijeron Sí Queremos trabajar Porque si estamos desocupados Aquí Es porque nadie Nos ha contratado No es porque Nosotros no queramos Es porque nadie Nos ha contratado Y les dijo Está bien Vayan a trabajar a mi niña ¿Era qué hora? La nueve de la mañana Ya era tarde Y ellos Vayan a trabajar a mi niña Y él les dijo Que yo les voy a pagar Lo que sea justo ¿No? Ayer no les dijo Que les iba a pagar Lo que sea justo ¿No? Versículo cuatro Dice Y les dijo Y también vosotros A mi niña Y yo os daré Lo que sea ¿Qué? Justo Lo que sea justo Ellos lo preguntaron Bueno señor ¿Cuánto nos vas a pagar? Son solamente nueve horas laborales No son las doce ¿Cuánto nos vas a pagar? No ellos simplemente Fueron allá Y trabajaron Versículo cinco Dice Salió otra vez Cerca de las horas Sexta ¿Cuánto es la hora sexta? Medio día Medio día Doce del día Cerca de la hora sexta Dice También de la hora novena Tres de la tarde ¿Cierto? Tres de las No podría decir Pues Este hombre está loco ¿Si? Contratar obreros Para una viña Él ya está iniciando Ya está perdiendo dinero Porque son las tres de la tarde Contratando personas Para su viña Y dice Lo más enterrador De todo Es que En el versículo seis Dice Y saliendo cerca De la hora Undécima Es decir Las cinco de la tarde Una hora antes De que se acabara La jornada Laboral Halló a otros Que estaban desocupados Y les dijo Ah ¿Por qué estáis aquí Desocupados ustedes? Y entonces Ellos le dijeron Porque nadie Los ha contratado Él les dijo Ah Nadie los ha contratado Hay trabajo En mi viña Y también vosotros En mi viña Y recibidéis Lo que sea Que Justo Y yo no les digo No les va a pagar Un cuarto de la tarde No Recibidéis Lo que sea justo Ahora Cuando llegó la noche Cuando llegó la noche Aquí es donde se arma El problema Yo les pido el favor Hermanos Por favor Vengan aquí Les agradezco mucho Vengan acá un momento ¿Si? Ustedes fueron los que fueron Contratados a las seis De la mañana Ustedes han trabajado Todo el día Todo el día Usted está lavadito En sudor Los que han trabajado En el campo Saben como es que es ¿Cierto? Al rayo de sol Usted ha llevado Su limonadita Su limoncito Su panela Su agüita Y toma Y cansado Está haciendo Cansado De recoger Uvas Y uvas Y uvas Tiene sus manos Ampolladas Un día trabajando Está bien Vengan ustedes Que fueron los que se contrataron A las nueve de la mañana Se les dio el privilegio De levantarse tarde hoy Les pido el favor Que vengan un momento Ya sé que les va a gustar Yo sé que les va a gustar No se preocupen Ellos salieron Ellos fueron contratados A las nueve de la mañana Bien Tú fuiste contratada Perdóname Tú fuiste contratada A las dos de la mañana Tú fuiste contratada A las tres de la tarde Y tú fuiste contratada A las cinco de la tarde Entonces por favor Acompáñenme acá Bien Ahora Dice El relato bíblico Que el padre de familia Llamó al mayordomo Y dijo Bueno Páganle A estos obreros Su sueldo Pero vas a hacer algo Muy diferente A como debería ser ¿Cierto? Dijo Vas a organizarlos Desde el último que llegó Hasta el primero que llegó Es decir El de las dos Desde las cinco de la tarde Por favor Aquí un y medio Cinco de la tarde Trabajamos más que Una hora Bien Sigue el de las tres De la tarde Ahí detrás Así como una fila india Aquí De aquí para allá Mirándome a mi hermana Ok A las cinco A las tres Muy bien Después sigue Las de las doce ¿Cierto? Doce del día Después sigue Los de las nueve De la mañana Ya Detrás de ellos Y por último Los de las seis De la mañana Los que trabajaban Todo el día Pero aquí es donde llega Y funciona la mente Del trabajador Ustedes que trabajan Por horas Me comprenden Muy bien Dice El relato bíblico Que el mayordomo Pagó A las cinco De la tarde Un denario ¿Cómo crees Que funcionó La mente De los que trabajaron Todo el día? ¿O cómo funcionaría Su mente? A mí me gusta Este patrón ¿Cierto? Me gusta Me gusta Dijo un jefe Que me va a hacer Prosperar Porque si tú Haces cuenta Bueno Si él trabajó Una hora Y leí Un denario Yo trabajé Doce Son doce Denarios Son el sueldo Casi de dos semanas Sacando los sábados Así que Alabados En el nombre De Dios Alabados En el nombre De Dios Y entonces Ella ni siquiera Preguntó Ella estaba feliz Había trabajado Nomás una hora Y la habían pagado Todo el día Y ella Inmediatamente se fue Chava, hermanita Le regalo esa moquita Que la guarden Recuerdo de Colombia No vale mucho Pero Es con la creencia No dijo nada Trabajó una hora Y le pagaron el día Llega El de las tres De las tres De la tarde Dice que Él también Recibió un denario ¿Ustedes creen Que se puso Pelito o no? Aunque él también Hizo las cuentas Si ella le pagaron Por una hora Un denario Yo trabajé tres horas Debo recibir tres Sin embargo Estaba recibiendo Más De lo que merecía ¿Cierto? ¿Y qué hizo? ¿Sabes? Eso fue La historia No cuenta Absolutamente Nada Gracias Que él haya Peleado Con el dueño De la vida Llegó La de las doce Medio día Nomás Y les dijo Vea Usted también Va a recibir Un denario ¿Cómo crees Que le puso Ella? Bueno Pues Me está pagando Lo de un día Y estoy trabajando Nomás Medio día Así que Me sirve ¿Cierto? Así que También ¿Quién se fue? No dijo Absolutamente Nada ¿Cómo crees Que se estaban Veniendo Los días Bueno Entonces Nosotros ¿No? Bueno Checaron Los que Hablaron tarde ¿No? A las nueve De la mañana Dicen que Ellos también Les pagó Un denario Un denario Y ellos Salieron Y se fueron Muchas gracias Pero aquí En la Bibulera Dice que Dice En el versículo Dice Al llegar También Los primeros Pensaron Que había De recibir Más Pero cada Uno de ellos Recibió Un Denario Ya Y se fueron Tranquilos No ¿Cierto? Dice Y al recibirlo Murmurado Contra el padre De familia Diciendo Estos últimos Han trabajado Solo una hora Y los han tratado Igual que nosotros Que hemos soportado Toda la carne Y el calor Del día Entonces El padre De familia Escuchando Lo que ellos Estaban diciendo Vengan para acá No saben Vengan para acá En el versículo 13 Él respondió Y dijo A uno de ellos Amigo Amigo No te he hecho Ninguna injusticia Acaso ¿Acaso no conveniste Conmigo En un denario? ¿Y cuánto le había pagado? Un denario ¿Le pagó Lo que era justo? Sí George Nye En su libro La Cruz de Cristo Menciona Que cuando Él leyó Este Relato Bíblico Él siendo Un constructor Y trabajando En un pueblo De las cifras Y casi Me echas a la iglesia Porque ¿Cómo la justicia De Dios Podía ser tan injusta? ¿O no les parece así? ¿O a algunos Ustedes no han dado Como rabiecitas A ver Que al que Trabajó una hora Le pagaron igual Que al que Trabajó doce horas? Pero resulta De que la justicia Humana Es muy diferente La justicia divina No podemos Humanizar A Dios La justicia De Dios No es la misma Justicia De nosotros Y dice En el versículo Catorce Toma lo que es Tuyo Y vete Pero si yo Quiero dar A este último Lo mismo Que a ti ¿No me está Permitido hacer Lo que quiero Con lo mío? ¿Acaso Estos denarios No son míos? ¿No me está Permitido hacer Lo que yo quiera Con lo mío? ¿O tú tienes Envidia de mí Porque yo soy bueno? Así los primeros Serán últimos Y los últimos Primeros Porque muchos Son los llamados Pero pocos Los escogidos La justicia La justicia De Dios Se basa En algo Que nosotros Conocemos Como gracia Gracia Es algo Inmerecido Pero la justicia De los hombres Se basa En algo Que los romanos Les llamaban Lextalianis Talianis Perdón Lextalianis ¿Sabes qué Dice esa ley? Ojo por ojo Diente por diente Lo que tú mereces Eso es lo que recibes Esa es la justicia De los hombres Si tú trabajas Dos horas ¿Cuánto Que si nosotros Hacemos más Merecemos más salvación Que el que acaba De llegar O el que nunca Usted no había Haciendo nada ¿No le ha pasado? Que usted mira Que ese hermano Que nunca Ha hecho un sobre De diezmos Y usted ve Usted es muy cumplido Con sus diezmos Sufrentes Entonces tú crees Que tú mereces Más salvación Que aquella persona Porque estamos Con el espíritu De la salaria Creemos Que el reino De los cielos Lo ganamos Por nuestras obras Pero el Señor Jesús A través de esta parábola Dijo No es por lo que tú hagas No es por lo que tú hagas O por cuántas horas Hacías trabajado O por cuántos años Lleves en la iglesia No es por eso Es solamente Por mi gracia Es solamente Por mi gracia Porque la justicia De Dios No da lo que El hombre merece Sino lo que El hombre Necesita Y la misericordia De Dios La misericordia De Dios Se glorifica En nuestra propia Necesidad Lo único Que te hace Merecedor De la salvación Es tu propia Es tu propia Necesidad No lo que tú hagas Olvídate Erradica Es el pensamiento De ti De que Si yo hago esto Entonces merezco Esta bendición No ha pasado No ha pasado así Y por eso Quiero terminar Con algunas conclusiones Que van dirigido A varios A diferentes A diferentes Personas Aquí en el auditorio No es La cantidad De trabajo Que se realiza O los resultados Visibles Sino El espíritu Con el cual La obra Se efectúa Lo que le da Valor A Dios Los que vinieron A la viña A la hora undécima Estaban agradecidos Por la oportunidad De trabajar Por eso Viene la pregunta ¿Por qué estáis aquí En ese un posto El día? Y les damos Porque nadie Nos ha contratado Pues está bien Yo les doy la oportunidad Para que trabajen Aunque sea una hora ¿Y los que hicieron? La aprovecharon Se fueron Y nos preguntaron ¿Cuánto me va a pagar? Simplemente Fue mi trabajo Y cuando recibieron En el año Fueron los que Estuvieron más gozosos Porque estaban Agradecidos Por Dios Por la linda Oportunidad De trabajar En la viña Del Señor Ustedes Y yo Debo estar Agradecidos Con el cielo Porque nos ha escogido En medio De toda esta Cantidad de gente Para poder Trabajar En la viña Del Señor Y ustedes Están agradecidos Con Dios No por lo que Tú haces Sino porque Dios te ha escogido Y te ha dado La oportunidad Mira no importa Cuánto lleves Cuánto lleves En la iglesia Hay algunos que Se adoptaron Hace ocho días Esos fueron los que Entraron a la hora Undécima Sin embargo El Señor Tiene un trabajo Especial Para ellos Esta parábola Esta parábola No es excusa A los que oyen El primer llamado De trabajar Pero no entran En la viña Del Señor Cuando el dueño De la casa Fue al mercado A la hora undécima Y encontró Algunos hombres Sin ocupación Dijo Para los jóvenes Para los jóvenes Para los viejos Para todos Si Usted me puede decir Está bien Todo lo que Usted me está diciendo Es que No importa Cuántos años Tienen en la iglesia Yo puedo estar Por fuera de la iglesia Si en el último momento De mi vida Me voy a arrepentir Y salvarte Si Lo puedes hacer Pero tú no sabes Cuando te vas a morir Por eso no puedes Rechazar El primer llamamiento De Dios A la misericordia La semana pasada Ustedes estuvieron En campaña Con el Evangelista Llorquera Y Marchena Muchos se bautizaron Catorce personas Alabados En nombre de Dios Pero que pasó Con los que no El primer llamamiento De misericordia Y saben que Lo más terrible Es que algunos De los que están aquí No llevan el primero Llevan dos Llevan tres Desde la misma infancia Dios los llama A misericordia Ven a trabajar A mi viña Que te necesito Pero va a llegar El día Donde se acabe El tiempo de gracia Que cada uno Va a recibir Lo que merece Así que mi hermano El Señor Te está llamando El Señor Te está llamando Porque te necesita De su viña No te pongas A jugar Con los llamados De Cristo Jesús Los que Fueron contratados A las tres A las doce Ellos no dijeron No Ya que vamos a trabajar Si eso Nos lo contamos mañana No Ellos se fueron A trabajar Y recibieron Más De lo que merecían La otra conclusión No hay motivo Para que uno Se gloríe Sobre otro Y manifieste envidia Hacia otro Nadie obtiene Un privilegio Superior a otro Ni puede alguien Reclamar La recompensa Como un derecho Nadie puede reclamar La recompensa Como un derecho Ustedes No están reclamando La salvación Por un derecho La salvación Simplemente Es un Regalo Y tú no puedes Reclamar un regalo Cuando vas a Estás cumpliendo años Y llega la persona A ver Y mi regalo Una persona interesada ¿Sí o no? Persona interesada En mi regalo Debe regresar Con un par de medias Ah no Pero esto no ¿Para qué? ¿Sí? La semana pasada Estábamos En el colegio Estamos repartiendo Lo de la misma Secretaría En Colombia Se celebró El día de la moneda Amistad En septiembre Y Y A un profesor Le salieron Con unos inferiores Se le miró La cara desagrada ¿No? Uno puede reclamar Con un derecho Un regalo Porque entonces Ya no sería regalo Sería una exigencia Y nosotros No tenemos Ningún mérito Para exigirle a Dios La salvación No tenemos ningún mérito ¿Cuáles son tus méritos? ¿Cuáles son tus méritos? El trato a tu esposa Esos son tus méritos El trato a tu esposo Con lo que tú haces Los sábados en la noche Es tus méritos No Ninguno de los que está aquí Tiene méritos Algunos Para este sector Yo merezco La salvación Ninguno Pero todos Por la gracia De Cristo Jesús La recibimos No porque lo merecemos Sino porque Lo necesitamos Y quiero terminar ya Dice Hay muchos Que se han entregado A Cristo Y sin embargo No ven la oportunidad De hacer una gran obra O gran sacrificio En su servicio Estos pueden encontrar Consuelo En el pensamiento De que no es necesariamente La entrega Que se hace En el martirio Lo que más Habrá de Dios Puede ser Que no sea Misionero Que diariamente Ha soportado El peligro Y ha encarado La muerte El que se destaque En primer plano En los registros Celestiales Esto quiere decir Mi hermano Que si usted pronto Está ahí sentadito Dice Es que yo no soy Un predicador Entonces ¿Cuál es mi ministerio? Yo no canto Entonces ¿Cuál es mi ministerio? Yo no sé orar Incluso Y yo no sé Cuál es mi ministerio Y usted va a decir ¿Cuál es mi don? Quizás usted no tenga El don de la predicación Es normal Y usted no tenga El don de Pararse aquí Y hablarle a los demás Es normal Que no tenga El don de canto Pero cada uno De ustedes Tiene un ministerio Y saben Para el cielo Para el cielo En los registros De los cielos No es más grande Un misionero Que viene Y con Cuento La historia Y usted dice ¡Wow! Esa persona Ya tiene El cielo ganado ¿Cierto? No Dice Que El cristiano Lo que más va En el cielo Es el cristiano Que es un verdadero cristiano En su vida privada En la entrega Diaria del yo En la sinceridad Del propósito Y la pureza Del pensamiento Y la mansedumbre Que manifiesta Bajo la provocación En la fe Y en la piedad En la fidelidad En las cosas menores Aquel que en la vida Del hogar Representa El carácter de Cristo Tal persona A la vista de Dios Puede ser Más preciosa Que el misionero O el mártir Mundialmente Conocido ¿Qué bonito? Que entre los ojos De Dios Usted sea más grande Que ese evangelista Que recorre Toda Todo el mundo Predicando la palabra De Dios No estoy diciendo Quien sea menos Estoy diciendo De que entre los ojos De Dios Tú vales igual Que todos Si tú llevas Una vida De un cristiano Si tú eres Fiel en lo poco Si manifiestas El carácter de Dios En tu hogar Que importante Porque usted me puede Aquí demostrar Una corbata Una buena vestimenta Una buena noción Que usted parece Un buen cristiano Y yo aquí Todos son Serentos cristianos Y todos merecen Y la anciana Diría yo ¿Cierto? Que bonito Pero en el hogar Se conoce la persona ¿Saben? En el hogar Cuando usted Trata a sus hijos Cuando se trata A su esposo O a su esposa Allí se conocen Los verdaderos cristianos ¿Por qué creen Que valió más La ofrenda De la viuda 50 pesos La moneda Más pequeña Que había Una dracma La moneda Más pequeña Pero Cristo Jesús Estaba mirando Y dijo Esa mujer Esa mujer Echó más Que el que echó Todas estas monedas ¿Por qué? Porque esa mujer Lo hizo con Amor Con amor Porque ante los ojos De Dios No importa la cantidad Ni la cantidad De ministerios Que tú tengas Lo que importa Es que seas Un buen cristiano Si Dios Te escogió Para trabajar En su viña Y Dios Te ha escogido Porque si estás aquí Es porque Dios Te ha escogido Es por su gracia No por tus obras O por tu conocimiento Cumple con tu trabajo Predica el Evangelio Con tu círculo De influencia Creemos que Predicar el Evangelio Es pararse aquí Y predicarle a todos No Esto simplemente Es hablar Una hora El sábado Predicar el Evangelio Es predicarlo Con tu vida Y todos ustedes Tienen un ministerio Algunos muy grande Otros Muy pequeño Quizás Tu ministerio Es tu familia Quizás Tu ministerio Es con los que Tú trabajas Y por eso El Señor Te hace el llamado Que le hizo Pablo A A Tiboteo Cumple Con tu ministerio Cumple Con tu ministerio Los que llegaron A las 5 de la tarde Trabajaron Los que llegaron A las 3 de la tarde Trabajaron Todos trabajaron Todos y yo No igual Pero todos trabajaron Cumple con tu ministerio ¿Cuál es tu ministerio? Pregúntate ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el mío? Quizás mi ministerio Es mi propio esposo Que no lo tengo aquí Pero ese es mi ministerio O mi propia esposa O mis hijos Que están descarriados Ese es mi ministerio Dios no te quiere Que prediques A cada una victoria De 400 500 personas Cuando tu hogar Se está perdiendo El ministerio Que Dios te tiene Es uno personal O quizás ¿Qué estás demostrando En tu trabajo? ¿Una persona honesta O una persona deshonesta? Quizás ese es tu ministerio Cumple con tu ministerio En Tito Capítulo 3 Versículo 5 Dice Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación Del Espíritu Santo El cual derramó en nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Tú estás aquí Por la gracia De Cristo Jesús Y termino con estos dos versículos Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un regalo de Dios No por obras Para que nadie Se gloria No te glorifiques En tus obras Si tú tienes fe El Señor mismo Te va a glorificar Que Dios es de mí Amén 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 Gracias a Dios Por este mensaje Gracias a Dios Pastor González Dios lo bendiga a nosotros Pues se puede concluir En nuestro programa Cantando las estrobas Al himno número 303 Suplime Gracias Sublime gracia del Señor Dios Y yo perdido fui, me rescató, y siempre comenzó a ver. Mi corazón eternizó, mis frutas discípulos, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el pie, confío siempre en Él. Mi protector, mi vida fiel, me llevará a tocar. Amén. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Pero si somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos enormemente Señor de que en medio de millones de personas nos has escogido a nosotros. No Señor por lo que tenemos, ni por lo que sabemos, ni por lo que hacemos. Dios, sino solamente por tu infinita gracia y misericordia. Permite que el Espíritu Santo sea a lo largo de nuestras vidas y que Él pueda perpetuar este mensaje en nuestro corazón. Señor, de tal forma de que hubo cambios y que de pronto en la iglesia se están viendo comparaciones, si hay disgustos por líderes. Ayúdenles a comprender, Señor, que sus obras equivalen a cero frente a la salvación y que solamente es por gracia y por su fe que pueden ser salvos. Acompáñanos de regreso a nuestro hogar y dirígenos nuevamente a este santuario para terminar el sábado con la sociedad de jóvenes. En el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.